Algo súper interesante en la música es que depende el acompañamiento, cambia toda una atmósfera. Por ejemplo, el himno a la alegría. El himno a la alegría originalmente está en re mayor, pero bueno, vamos a hacerlo en do mayor. El himno a la alegría tiene sus acordes que fueron los que acabé de hacer, pero resulta que si por ejemplo yo toco esa misma melodía y en el bajo, en el acompañamiento, solamente pongo un la menor, súper diferente pasa esto. Vamos a escuchar la misma melodía, pero con otro acompañamiento. Entonces ahí se superevidencia la necesidad y la importancia de uno dedicar mucha atención al acompañamiento, porque la misma melodía que suena radiante, que suena hermosa, que suena idealista, que suena muy 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 linda, se convierte en una melodía oscura dependiendo del acompañamiento. Y ahí lo vimos, poniéndole el la menor siempre. Interesante. Interesante.